No, me sale en base ya de cantar, ¿no? No. Se me importa, dale. Ah, sí, ya de cantar. Elegí otro número. No, o sea... Le equivoco a tener el coto, boludo. Pasar. Como ya lo entera. Bastame que cantas. Y si había ganas que tu salga, como ya lo entera. Dale, Luquish. Como ya lo entera. Perdón. Espera, espera. No sé si es mejor la de mierda o como ya lo entera. No, te cuero, bludo. Chicas, no, déjenlo. Estoy grabando, estoy grabando, mirá. No puede ser de la cantar, no hay como 400 temas en el sí. Espera, tiene un montón de introducción. ¿Sería 400? Ajá. Ah, entonces se volvió el 1 a 400. ¡Dos! ¡Está recuerdo! ¡Platines! 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 ¡Ya empiezan! ¡Se terminó el tiempo! ¡Se cogió el control! ¡Ya llegó! ¡Ya te lo digo por no hacer! ¡Nanananananananananananana! Dale. ¡Tadadam! Acariciaba su cuerpo. ¿Alguna palabra? ¿Alguna palabra? ¿Alguna palabra? ¿Alguna palabra? No pasa si se la cantaba, ¿no? Sí. ¡Para la ropa acariciaba su cuerpo! Me parece que es esa. Pasá la vuelta, Franco. Mi amor, que has implicado, Emiliano. ¡Ay! Eso le pasa por elegir ese número. Lo pones en random. Claro, sí. ¿Por qué no hace ti? En random... Bueno, está bien. Nada especial. Eso dirían los demás. Yo sé que no escuchan. Amor narcótico. Amor narcótico. Amor narcótico. ¡Gracias!